Le acuerdo a los estatutos, si tú eres candidato por otro partido, pues evidentemente hay una expulsión o hay una renuncia. Entonces, me queda claro que quien haya sido candidato en las pasadas elecciones por otro partido, pues definitivamente no puede ser un candidato de Acción Nacional. Yo creo que es una elección en la que yo estoy de acuerdo, pero al final de cuentas será de manera interna que se resolva. Porque vi de la garganta que mandaron, evidentemente no, yo no fui candidata a ningún partido, yo fui candidata por Acción Nacional, gobierno por Acción Nacional, pero aquí hay gobierno para todos, y bueno, yo estoy tranquila en ese tema, y se lo dejo a las instancias del partido, el que pueda conocer sobre eso. No sabes si está en la siguiente lista, que están en la lista, no me han notificado absolutamente nada. Insisto, soy militante de Acción Nacional desde el 2013, soy consejera central, consejera nacional, he sido candidata por Acción Nacional, estoy orgullosa por Acción Nacional como institución. Sí, evidentemente en cada partido hay diferentes formas de pensar, diferentes ideales, que yo rescato mucho, pero que ahorita en este momento me pudiera decir que siempre es Ranzanillo, estaré atenta si me llaman o me citan ante cualquier situación, pero también buscaré la presidencia. ¿Sientes que no has violado, digamos, ninguna, que no has jugado ningún para ser objeto de esta...? No, 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 yo creo que la gente que me conoce sabe que siempre he sido concluyente, cuando estuve en elecciones ordinarias, que he dicho para todos los candidatos de Acción Nacional, el resultado de Acción Nacional fue otro, porque ganamos las diputaciones locales, la Diputación Federal, la Presidencia, la Gobernatura. En la segunda ocasión, en el tema de las instituciones extraordinarias, yo teníamos una situación complicada, me excluyó la salud, primeramente, y segundo, el compromiso que tenía aquí en Bancín, cuando no decidí, porque estaba en libertad de decidir, que seguí al frente del Ayuntamiento, y no me ocupaba de temas para el vistas, y muchas gracias. Gracias.